Nuestro Dios y nuestro Padre invocamos tu nombre y tu presencia rogándote que tu Santo Espíritu llene este lugar y nuestros corazones dirigen las mentes de mis hermanos que se han conectado por los distintos medios a este estudio rogándote que sea Él, tu Santo Espíritu quien nos enseñe tu voluntad para nuestras vidas este día. En el nombre de Jesús. Amén. Allí en pantalla ven ustedes a un luchador turco, hace varios años vivió él, 1857 a 1898, Yusuf Ismail. Este hombre, bueno dicen los que saben de luchas que no era tan, tan alto, para la fama mundial que tomó le pusieron el terrible turco. De hecho en la primera mitad del siglo XX hubo otros luchadores que tomaron ese sobrenombre, pero este fue el original, el terrible turco. Y dicen los que saben, bueno oye, en realidad no era tan alto. Medía 188 de estatura, de hecho la estatura de un servidor, no era tanto, hay gente todavía más alta en ese medio, en las luchas. Entonces, eso sí, pesaba casi 140 kilos. Allí sí, pues no pesábamos lo mismo, aunque parezca. 140 kilos y un 88, el tipo era buenísimo para luchar. Y cuando se hizo famoso en su país, entonces empieza a viajar y los promotores lo traían de aquí para allá y lo trajeron de gira en Europa, ganando títulos, ganando campeonatos. Y entonces, se presentó la oportunidad y cruzó el Atlántico. Fue a competir a los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos campeonatos también, títulos, dinero, miles de dólares ganaba. Y cuando finalmente creyó que era suficiente, dijo, voy de regreso. Abordó un buque francés e iba de regreso a Europa para de ahí dirigirse a su país. Desafortunadamente, el buque Le Bourgogne, donde él estaba viajando, chocó por la neblina que había esa madrugada, chocó con un velero británico. Un terrible desastre. De hecho, casi 600 personas perdieron la vida en ese naufragio. Y entre los que se ahogaron estaba Yusuf Ismail. Ahora, entre las historias que se cuentan de esa trágica noche, los sobrevivientes, algunos pasajeros y algunos periodistas, relatan distintos detalles. No todos están bien documentados, pero sobresalen dos puntos. El primero, dicen algunos que Yusuf Ismail, aprovechando su estatura, su peso y su fuerza, queriendo llegar a los botes salvavidas, iba empujando indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños, lanzando a varios de ellos por la borda. Varios, este, el terrible turco, quítense y yo tengo que salvar mi vida. Y dicen por ahí, cuentan los sobrevivientes, que llegó el momento en que él mismo de alguna manera tropieza y cae al agua. Ahora, se esperaría que un atleta de ese calibre, pues por lo menos tratara de luchar un poquito para mantenerse a flote, para sobrevivir. Pero se sorprendieron cuando Yusuf Ismail se hundió y no lo vieron más. ¿Qué es lo que pasó? Yusuf Ismail, resulta que antes de viajar, Yusuf Ismail había cambiado los miles de dólares que había ganado por monedas de oro. Y se hizo un cinturón de oro, lleno de oro, porque él dijo, voy a llegar a mi país y yo voy a ser rico. Ya soy rico. Voy a poner un negocio, voy a poner un bazar, voy a poner un café, voy a poner esto. Llevaba muchos planes. Entonces, como no quería perder su ganancia, Yusuf Ismail se enreda el cinturón de oro y cuando cae al agua, ese peso, se lo lleva al fondo. Lamentable historia, ¿sí? ¿Cuánta gente, a semejanza de este luchador, por un equivocado orden de prioridades, han arriesgado y han perdido familia, han perdido salud, y lo más triste, la salvación eterna? Por esa razón, el Señor Jesús, entre sus parábolas, muchas de ellas, hablan acerca de recursos, de bienes materiales, de dinero. Ahí aparece una perla de gran precio, un tesoro escondido, aparecen talentos y muchas otras cosas, porque él sabe que mucha gente está en riesgo de perderse por el amor al dinero. Y atención, que no es por el dinero, porque la Biblia no está peleada con las posesiones materiales, al contrario, presenta un concepto equilibrado de la relación que el ser humano, que el Hijo de Dios debe tener con la riqueza o con los bienes materiales, y en este momento, eso se torna relevante por la situación que estamos viviendo. ¿Cuál situación? Pues no necesito ni decirlo, lo decía el Pastor López Luna, ha sido un año difícil, 2020, ha sido un año trágico para muchas familias, ha sido un año que ha dejado enseñanzas muy duras, ha sido un año donde hemos visto la fragilidad del ser humano y también la fragilidad de nuestro mundo. Esta crisis nos ha enseñado muchas cosas y sabes, nuestro mundo es frágil y lo que falta, porque si tú dices, no, es que pues esperamos que las cosas se compongan, no quisiera ser ave de mal agüero, pero cuando tú ves la profecía bíblica y cómo nos vamos acercando a la venida del Señor, este mundo no va a mejorar, hay muchos factores y ya lo mencionábamos en el mes de marzo pasado, no necesitas ser religioso, no necesitas profesar una creencia religiosa para saber que el mundo este va a colapsar, los mismos científicos lo dicen y mostramos hace unos meses aquí en una presentación el reloj, el famoso reloj del apocalipsis, el reloj del fin del mundo, que en realidad no tiene nada que ver con religiones, son los científicos los que haciendo, echando mano de la información que hay, del asunto nuclear, del cambio climático, de esto y del otro, dicen cuánto falta para que este mundo colapse y según ellos estamos, figuradamente hablando, a 100 segundos, 100 segundos del colapso. El mundo este va a colapsar hermano, y frente a eso, tú y yo necesitamos aferrarnos con confianza a un Dios que está listo para suplir tus necesidades en cualquier circunstancia, en un pacto de confianza y de gratitud. Te invito a que vayamos a la escritura, al primer libro de la Biblia, al libro de los orígenes, Génesis capítulo 41, Génesis capítulo 41, nos habla de una historia que los niños le saben de memoria, Génesis 41 a partir del versículo 1, dice que aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Ahora, todos sabemos la historia, y sabemos que Faraón tiene un sueño paralelo, pero con espigas, siete y siete. Digo, a estas vacas les pasó lo que, ilustra lo que nos pasa a algunos, no, había siete vacas gordas, muy hermosas, y vienen otras vacas flacas y se comen a las gordas. Sabes que algunos comemos unas tortillas de más y se nos nota, pero hay unos, unos muy flaquitos que comen y comen y no se les nota, oye, pero a dónde, dice uno, a dónde se le va todo eso, que se come. Eso les pasó a estas vacas flacas, llegan, se comen a las vacas gordas, y uno pensaría, pues engordaron, pues no, se quedaron así. Y todos sabemos cuál es el simbolismo de esto. Sacan a José de la cárcel, lo traen frente al Faraón, y él da una interpretación. Vienen siete años de abundancia, va a haber mucho, pero después de eso, trágico, vienen siete años de hambre, un hambre tan espantoso, un hambre tan terrible, que nadie se va a acordar de la abundancia anterior. Y el rey ha espantado, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, vamos a colapsar. Espérese, no, 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 tranquilos, hay solución. Nota lo que está sucediendo aquí. Te va a sonar extraño, pero por favor escucha hasta el final. Yo sé que en el contexto profético, y por allá en Apocalipsis 11, se menciona a Egipto junto con Sodoma, como símbolos de los poderes que se oponen a Dios. Eso lo sabemos todos. Egipto siempre, o la mayoría de las veces, figura como un enemigo del pueblo de Dios. Nada más que aquí pasa algo curioso, y por favor, escucha hasta el final. Te va a sonar raro. La manera en que se relaciona José con Egipto y con el faraón, es una ilustración muy interesante de la manera en que Dios y nuestro Señor Jesucristo, se relacionan con su pueblo. De hecho, el libro Patriarcas y Profetas, dice que la vida de José ilustra la vida de Cristo en más de un aspecto. Y esto es lo que nos vamos a encontrar ahorita aquí. ¿Qué es lo que propone José? En este simbolismo, si en este momento pusiéramos a lo que era Egipto en tiempos de José, como si fuera el pueblo de Dios. José, como ya dijimos, representa a nuestro Señor Jesucristo en muchos aspectos. Y cosa curiosa, te vas a encontrar con que el papel del faraón aquí, se puede comparar con el papel que Dios, nuestro Padre, quiere jugar en tu vida. ¿Raro? Sí, ahorita lo vamos a ver. José da la receta. ¿Cuál es? Versículo 33. Estamos en Génesis 41. Por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, subrayo y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. A ver. Vamos a tratar de usar un poquito de lógica. Todos los que estamos en la transmisión y que creemos en un Dios poderoso, sabemos que la lógica humana no limita a Dios. Pero en este momento vamos a usar la lógica. Si van a venir siete años de hambre, y en este momento hay siete años con mucho, con abundancia de todo, ¿qué es lo lógico? A ver, señores, nos vamos a preparar. ¿Dando o guardando? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Alguien dirá, no, pues no, pues pasen el anuncio, oigan, siete años tienen para hacer ahorros, así que todo mundo construye un granero atrás de su casa y empieza a guardar trigo. Fíjense que no, no hicieron eso. Había que dar. Si alguien ya le empezó a hacer cosquilla a esto y comezón en los oídos, ya van a... No, no, tranquilo, espérate, no me malinterpretes. Tenían que dar, y nota que dijeron quinte la tierra de Egipto, había que dar la quinta parte de las ganancias. De todo lo que la tierra produjese, de todas las ganancias, de tus frutos, de tus ganados, tenías que dar quinta parte, el 20%. Pues la gente eso hizo. Y José estuvo almacenando sabiamente, guardando, cuidadosamente, tomando sus registros, hasta que eso llegó a ser muchísimo. Bueno, el hambre llegó. Lo que Dios dice, se cumple. Y hermano, así como ha cumplido todas sus promesas, el Señor Jesús va a venir, y este mundo va a colapsar. Y el punto aquí es saber, si tú estás aferrado a este mundo, si yo estoy aferrado a este mundo, como nuestra ancla de seguridad, porque si eso es así, cuidado. Llegó la crisis. Seguimos en Génesis 41. Da la vuelta a la página, y vamos al versículo 55. Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan con José, y hagan lo que él les diga. Dime tú, mi hermano, que estás allá en tu casa, aquí ya vemos unas pocas personas de producción, pero tú que estás en tu casa. Otra historia bíblica, donde se dice la frase, hagan todo lo que él les diga. Tú ya lo sabes. Las tan famosas y célebres bodas de Caná. No hay vino, se acabó la provisión, es un momento de crisis. Aquí está Jesús, hagan todo lo que él les diga. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Hagan todo lo que él les diga. Oye, pero es que tenemos hambre. Vayan con José, y hagan lo que él les diga. La manera en la que José, maneja la crisis, es la manera en la que Dios, se encarga de tu situación. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas, tú vas a notar que hacer de Jesús, tu socio, de hacer de Dios, tu socio, será tu mejor negocio. Vamos a ver la manera. ¿Cómo le hizo José? Bueno, en este proceso que sigue, que vamos a leer en el capítulo 47, te invito a que des vuelta algunas páginas. Capítulo 47 de Génesis. Ahorita vamos a leer. Ahorita les digo dónde. Tú y yo tenemos que tomar una decisión, una respuesta a la pregunta que aparece en la pantalla en este momento. ¿Eres dueño o eres mayordomo? Hermano, los seres humanos queremos ser dueños de nuestro propio destino. Quiero ser dueño de lo que traigo, de lo que tengo, pero espérate aquí. Ahorita vamos a ver la manera en la que José va manejando la crisis. Y entonces tú vas a tomar la decisión, porque es tu prerrogativa, es tu libertad. ¿Cómo le vas a hacer con Dios, respecto a los bienes materiales, respecto a la afán, la ansiedad, de qué voy a comer, qué voy a hacer? Bueno, vamos a ver. Ahí en Génesis capítulo 47, el versículo 13, dice lo siguiente. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José, a ver, ¿qué es lo primero con lo que la gente pagó? Fíjate, recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto, y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero, en casa de faraón. ¿Con qué es lo primero con lo que se queda? El faraón, con el dinero. Y si en este momento alguien está listo para apagar su computadora o su tele, y decir, no, ya me voy, mira, el predicador ahorita va a decir que tome todo mi dinero, mis ahorros y va y los lleva a la iglesia y los dé. No, 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 tranquilo, espérate, Dios te lo dio para que suplas tus necesidades. No va por ahí el asunto. No malinterpretes. Aquí es otra cosa. Hace un par de años apareció una estadística, un trabajo estadístico en una revista que ustedes ven en pantalla, ¿cómo se llama la revista? Nature Human Behavior. La Universidad de Purdue, que ustedes ven ahí una imagen, armó un equipo multidisciplinario que trabajaron con esto. Ante la pregunta, ¿compra el dinero la felicidad? Y ellos proponen, pues según lo que la gente dice, sí. O sea, lo que la gente piensa es que si yo tuviera tanto dinero sería feliz. Ese es el punto, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para que seas feliz? Y entonces, fíjate, en esta investigación participó gente de 164 países, y atención, un millón 700 mil participantes, mucha gente participó en esto. Y cada quien decía, bueno, yo para ser feliz ocupo ganar tantos mil, miles de dólares al año. Cada quien dijo eso. Como era de esperarse, la gente de los países de Europa, la gente de Canadá y de los Estados Unidos, la gente de Australia, pues sus estándares estaban muy altos. No voy a poner todo aquí, solamente te voy a compartir lo que dijo la gente de Latinoamérica. Si alguien nos está escuchando en Europa, pues vaya al estudio y ahí vea. a un comercial, en promedio, las mujeres pidieron más que los hombres. No sé por qué, no entiendo por qué todavía. Las mujeres, para ser feliz, ¿cuánto ocupa señora? No, pues tan, se iba arriba y el hombre había pedido menos. En fin, eso pues cada quien puede ir a verlo en el estudio. ¿Cuánto dijeron los latinoamericanos? Pues resulta que la gente de Latinoamérica dijo, nosotros ocupamos 35 mil dólares en el año para ser felices. Que no me falte nada, darme mi gustito, darme mi paseíto y que me sobre para 35 mil dólares. Estamos hablando de poco menos de 3 mil dólares por mes. Es decir, según las cuentas que estaba haciendo y ya el dólar ha estado fluctuante, 58 mil pesos mensuales. Y con eso soy feliz. La pregunta que hago es, en realidad, cuando ya tengas esa cantidad, ya eres feliz. Y aquí nos podemos meter en una discusión interminable, porque cada quien tiene sus conceptos en relación con el dinero, con los bienes materiales, ¿cuánto es suficiente? Lo que tengo no me alcanza. De hecho, nunca alcanza. O nos podemos ir al otro extremo. Varios de ustedes saben, los que gustan de la historia y de la filosofía que hubo un caballero de nombre de Diógenes de Sinope, ¿saben que los años de su vida que están ahí son aproximados? Es conocido como Diógenes el Cínico. ¿Y saben que Diógenes el Cínico, por su escuela de pensamiento filosófico, él y sus compañeros decían que podemos prescindir totalmente de los bienes materiales? Y como ustedes pueden notar en la imagen, el tipo vivía en un tonel, en un barril. Y ahí, su única posesión era una vasija para tomar agua. Pero el día que vio que alguien en el río pasó y tomó agua con las manos, regaló la vasijita y dice, pues yo también puedo estar sin esto, puedo tomar con las manos. El otro extremo. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio aquí en relación con el dinero? Hermano, aquí el punto es que tú y yo tomemos la decisión en relación con el dinero que traes en la bolsa, el aguinaldo que ya no lo traes muy probablemente, el dinero que tienes en el banco si es que tienes, el dinero que ganas cada quincena, saber si ese dinero es tuyo o es de Dios. Robert Letourneau no tenía dudas al respecto. Este hombre fue el magnate de la maquinaria pesada en los Estados Unidos y en el mundo. De hecho, en cierta ocasión le preguntaron, señor Letourneau, ¿qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más le apasiona en la vida? Diseñar máquinas y ver el poder del Evangelio en la vida de la gente. Eso fue lo que dijo Robert Letourneau. Él no tenía dudas de quién es el que provee las necesidades, quién es el que bendice. Él tenía bien claro que Deuteronomio 8, 18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él es el que te da el poder de hacer riquezas. En cierta ocasión venía viajando de regreso a casa cuando se podía viajar y la persona con la que me tocó viajar, un caballero, yo no sé por qué, le nació a él empezar a contarme sus asuntos y en asuntos de negocios me dijo, no, mire, yo tengo un negocio próspero. Ya me empezó a decir, era un empresario y tenía buen dinero y yo lo escuché con atención, se me hizo interesante su historia y al final le dije, qué bueno que le va bien, señor. Le digo, gracias a Dios. Me dijo, no, 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 Dios no tiene nada que ver. Gracias a mí. Me levanto temprano, lucho todos los días, trabajo mucho. Aquí Dios no me ha regalado nada. Dije yo, bueno, pues mis respetos. ¿Qué harías si Dios te quitara la vida, si Dios te recogiera el aliento? Robert de Tornillo dijo, es Dios el que me da el poder de hacer riquezas y sabes que aunque todos sabemos independientemente del credo o del tiempo que tengas en alguna iglesia, tú que me escuchas a través de alguna de las redes o en el canal 70 aquí en la región citrícola, todos hemos escuchado acerca del diezmo. Ganas mil pesos, devuelves 100 al Señor para su causa. Bueno, este hombre, un cristiano devoto, hubo un momento en el que llegó a dar el 90% de sus ingresos y él se quedaba con el diez, pero era una millonada y la gente le decía, pero Señor, ¿por qué da tanto? Y dijo, es que aquí el punto no es cuánto de mi dinero le doy a Dios, sino con cuánto del dinero de Dios me quedo yo. Eso lo dijo claramente el Rey David. Cuando ofrenda, una ofrenda millonaria por cierto, y sus nobles y el pueblo para construir el nuevo templo que finalmente construyó Salomón, en la oración de dedicación, David dice, pero Señor, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para darte ofrenda? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si yo te preguntara, muy bien, tú ganaste 100 pesos, lo traes en la bolsa, ¿cuánto es de Dios? Alguien iba a decir, 10, no es cierto, todo es de Dios, pero te lo da, Él quiere que tú lo tengas, Él quiere que lo administres, solamente te pide una devolución a manera de pacto. Sabes que en ciertas ocasiones he escuchado decir, tenemos que dar hasta que nos duela. respeto a quien piensa así, pienso diferente, les explico por qué. Lo que sí se vale es dar con sacrificio, eso sí se vale, pero dar hasta que me duela, ay, 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 ya pasó el alfolí, yo no me traje uno de 20, traigo uno de 200, pero me duele darlo, y ya ahí viene, y los demás me miran, a ver si yo voy a dar, y qué les importa a ustedes, finalmente pasa enfrente y, está bien, pues ya, y allá se va tu billete, Dios, Señor, tú tienes que aceptar eso porque cómo me dolió, no, hermano, no, no, no es así, si te duele, no des, así, de fácil, porque es tu libertad, hermano, es que me duele mucho, no des nada, hermano, Dios ama al dador, alegre, sí se puede dar con sacrificio, pero con alegría, mi hermano, la manera en que tú te manejas con el dinero, dice a gritos, el concepto que tú tienes de Dios, pero a final de cuentas, damas y caballeros que me escuchan, Dios no necesita tu dinero, que, si echas 20 mil pesos en el alfolí, lo haces más rico, si echas nada más 100 pesos, lo haces más pobre, si no echas nada, Dios va a estar en la miseria, el Señor lo dijo claramente en Ajeo 2, mío es la plata, mío es la plata y mío es el oro, y a Job le dijo, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, tú que le vas a dar a Dios, pero no termina ahí la historia, Génesis 47, nota lo que dice, se acabó el dinero en el versículo 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero, y José le dijo, bueno, vamos a hacer negocio, no hay dinero ya, que les pidió ahora, dad, versículo 16, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados y se ha acabado el dinero, y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año, ahora que vienen los ganados y alguien va a decir, gracias a Dios, yo no soy ganadero y no tengo ninguna vaca, no se trata de eso, se trata hermano de todo lo demás, todo lo demás que no es dinero, contante y sonante, recordando un poquito del mes de marzo que tuvimos la honra de estar en una semana de oración en este lugar, el libro del hogar cristiano nos menciona lo siguiente, el dinero no es nuestro, dice la sierva del Señor, fíjate, no es, eso ya quedó claro, el dinero es de Dios, pero dice, ni nos pertenecen las casas, los terrenos, los cuadros, los muebles, los atavillos y los lujos, nada es mío, ni el refrigerador que fuiste a sacar a crédito en alguna mueblería, no, nada es tuyo y fíjate que dice, tenemos tan solo una concesión de las cosas necesarias para la vida y el Señor a través de esa concesión quiere saber si tú un día podrás administrar riquezas eternas, cuánta gente hay que tiene montones de cosas, de hecho, hay en algunos programas de televisión hay series por ahí que habla de los famosos acumuladores, gente que tiene un montón de cosas en la casa, es feliz, las cosas esas les dan felicidad, pues no, y en cierta ocasión Rockefeller dijo, yo he hecho muchos millones en mi vida pero ninguno de ellos me ha traído felicidad, John Jacob Astor, el dueño del famoso Waldorf Astori en Nueva York que dejó millones de dólares al morir cuando estaba en su lecho de muerte dijo, soy el hombre más miserable del planeta, tenía tanto y hermano va a llegar un momento en la historia de este mundo que tendrás y tendré, tendremos que dejar todo, si no nos podemos deshacer de un porcentaje, poquito, vamos a dejar todo, no, en realidad no, ¿dónde está amarrado tu corazón? pero sigue diciendo, como se les acabaron también los ganados y tenían hambre, sigue diciendo el versículo 18, acabado aquel año vinieron a él, en el segundo año le dijeron, no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado y también el ganado ya es de nuestro señor, no ha quedado más que dos cosas, nuestros cuerpos y nuestra tierra, cómpranos y a nuestra tierra por pan, ¿por qué vamos a morir? ahí está el número tres, le voy a poner la tierra, la tierra es lo más valioso que tenía la gente, una persona desterrada era lo peor, ahora ¿dónde voy? ¿qué hago? ¿dónde puedo caer? por lo menos caerme muerto, no tengo nada, bueno, la tierra no se podía vender a perpetuidad en el antiguo Israel, la gente, la tierra estaba dividida por familias y si alguien por necesidad vendía en el día del jubileo eso regresaba a la familia, porque mí es la tierra dice el Señor, ahora, Salmo 24 lo deja bien claro, de Jehová es la tierra y su plenitud, entonces, si el Señor ya se quedó con el dinero, el Señor se quedó con todo lo demás y el Señor se está quedando con mis bienes inmuebles, bienes raíces, nada más queda una cosa, versículo 19, ¿por qué moriremos delante de tus ojos así como nuestra tierra? cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de faraón, danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra, entonces, ¿qué pasó? que llegamos a donde Dios quiere llegar, hermano, Dios no necesita tu dinero, ¿para qué quiere Dios tu ganado? ¿Dios se va a sentar en tu sillón? ¿Ocupa Dios tu refrigerador para guardar su comida? ¿Necesita Dios tu estufa? ¿O para moverse tu carro o uno de los aviones? ¿No es que andan por allí? ¿Ocupa Dios de nosotros? Hace a un lado todo eso material porque todo esto un día se va a quemar y dice lo que quería era a ti. Llegó a donde quería llegar, los compró a ellos, ahora dice el Señor tú eres mío. Nota el versículo 23, Y José dijo al pueblo He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Aquí hay semilla, sembraréis la tierra. Ya, olvídense, no se preocupen, todas sus necesidades están en mis manos y entonces la respuesta de la gente nota que esto es bien extraño. Cualquiera hubiera dicho, ah José, mira nada más porque tú tienes el don profético, supiste eso y te preparaste, nos vendiste lo que nosotros te dimos de impuestos, de tributos y luego te quedas con todo y ahora nos dejas sin nada José, ya ves, pero no, la vida da vueltas y un día tú la vas a pagar. No, no, fíjate que no, versículo 25, ellos respondieron la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿A qué te suena? Reclamo a gratitud. Es gratitud porque ellos entendieron que si cada quien hubiera guardado en su casa se hubieran muerto de hambre todos, pero en manos de la administración sabia de José. Esto duró para todos durante siete años y en manos de Dios, ¿tú cuánto crees que puede durar la provisión? No se afanen, San Mateo capítulo 6, ¿qué beberemos? ¿qué coberneros? ¿qué habremos de vestir? No se afanen, yo estoy a cargo, entonces llegamos a las personas. Mi hermano, el asunto del diezmo y la ofrenda y me llama la atención aquí es la quinta parte, o sea, 10% y 10% sería fantástico, pero es una decisión tuya. Versículo 24, de los frutos daréis el quinto Faraón y las cuatro partes restantes serán para vuestras, para sembrar la tierra, para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Es para ti, la tierra es mía, pero yo te la doy, vive aquí, esta casa es mía, pero úsala, es tuya, el dinero es mío, pero ahí está, o sea, es un Dios que lo que quiere es a ti. Ese es el punto de la mayordomía, que tú reconozcas al Señor como tu dueño y como tu Señor y cuando venimos con un sobrecito y damos es solamente para reconocer Señor todo es tuyo y yo te vengo a dar de lo que tú me diste. Hace unos años había por ahí un sobrecito de diezmo para niños y un niño, bueno, estamos hablando de hace unos 20 años, me tocó ver eso, un niño, pues no sé si su tío o alguien le dio, ahí está mi hijo, 20 pesos y el niño sacó un sobrecito de esos y le echó dos pesos y lo dio en la iglesia y luego pues allá al contar alguien dijo oye mira, mira, ya ni el sobre, no es el sobre hermano, lo valioso de aquí es la fe que ese niño está desarrollando en Dios como creador, como dueño y como sustentador de todo, eres de Él pero de todas las historias que yo te pudiera contar la mejor la que te va a hacer confiar en el tiempo del fin es tu propia historia de fe con Dios si tú ya comprobaste que Dios es bueno y como Dios sabe que el dinero nos da cosquillas bueno, dice pues pruébame Malaquías 3.10 pruébame, ponme a prueba y vas a ver si no te bendigo en abundancia ¿le quieres dar a Dios la oportunidad? Hogar Cristiano termina diciendo si soportamos la prueba y somos buenos administradores de los bienes de Dios Él finalmente nos dará aquello que sí va a ser nuestro honra, gloria e inmortalidad eso es lo que Dios quiere para ti porque Él te quiere a ti te quiere salvar a ti por eso en este pacto de gratitud y de confianza cada quien va a decidir si es dueño o es mayordomo dice proverbios honra a Dios con tus bienes con tus primicias y tus graneros estarán llenos en abundancia el Señor cumple lo que promete busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura nuestro Dios pido tu bendición por mis hermanos que se han conectado a este culto perdónanos si hemos hecho mal uso de los medios que has puesto en nuestras manos ayúdanos a confiar Señor fortalece nuestra fe ponemos en tus manos nuestras necesidades para que tú las suplas según tu voluntad si hay alguien que está pasando por una necesidad especial Señor rogamos que te manifiestes en su vida en el nombre de Jesús Amén